Le amputaron la mano por no tener dinero. Ya ve lo que pasa después de algunos debates presidenciales. Le cortaron la mano, y no por ratero, sino por no tener dinero. El exrector de la Universidad Popular de Chontalpa, en Tabasco, declaró que cuatro hombres lo agredieron cuando se bajó de su camioneta para cambiar una llanta en la carretera Villahermosa-Teapa. Los asaltantes llevaban un machete y lo cortaron debido a que no llevaba absolutamente nada para darles. La Fiscalía Estatal señaló que ya cuenta con la descripción de los agresores y que la salud del exrector es estable luego de que lograron reconstruirle la mano. Pero qué locura, qué locura. Literal, le mocharon la mano.